En este vídeo vamos a comentar pruebas de una caracterización de las funciones crecientes. En concreto, vamos a demostrar que una función f es creciente, es equivalente a decir que para cualquier par de elementos x y, si x es menor que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. Bien, vamos a empezar importando la teoría de los números reales y declarando que f va a ser una variable de funciones de los reales en los reales. Bien, y recordando la definición que ya hemos visto de función creciente. La función f es creciente si para cualquier par de elementos x1, x2, si x1 es menor o igual que x2, entonces la imagen de x1 por f tiene que ser menor o igual que la imagen de x2 por f. Bien, pues vamos a la demostración. Vamos a hacer la demostración, voy a ponerlo aquí, vamos a hacer la demostración empleando tácticas. En el primer paso lo que vamos a hacer es expandir la definición de creciente para que quede simplemente una equivalencia entre fórmulas con cuantificadores. Ya, en fin, no hay más elementos. En fin, está la relación menor o igual que tiene sus propiedades y la relación menor que tiene sus propiedades de los números reales. Bueno, lo que hay que demostrar es una equivalencia. La táctica, para demostrarlo, va a ser dividirlo en dos. Es decir, demostrar que la izquierda implica la derecha y la derecha implica la izquierda. Aplicamos la táctica de dividir y ya tenemos las dos implicaciones. Hay que demostrar de izquierda a derecha y hay que demostrar de derecha a izquierda. Bueno, eso es lo que ponemos dentro de cada llave. Vamos a la primera. La primera es una implicación. Tenemos aquí. Y vamos a llamar hf a la parte izquierda. Y lo que nos queda por demostrar es también una implicación. Tenemos aquí que hay que especificar quién va a ser los elementos x, y, y, y la condición de que x es menor que y. Esa condición le vamos a llamar h, x, y. Con todo eso, cuando apliquemos la táctica de introducción con estos nombres de variables, entonces tenemos que se han introducido tres hipótesis, hf, x, y, y, hd, x, y, y que la nueva conclusión es f de x es menor o igual que f de y. Bien, si aplico la hipótesis hf que y afirma que f es creciente, f de x y menor o igual que f de y se unifica con su conclusión, con f de x1 menor o igual que f de x2. Lo que hay que hacer es sustituir x1 por x, x2 por y. Y para aplicarla, lo que nos quedaría es por demostrar que x es menor o igual que y. Es decir, que va a cambiar f de x menor o igual que f de y por x menor o igual que y, aplicando hf. Bien, ya está. Y ahora, esto es una implicación sencilla porque hay que pasar de x menor que y a x menor o igual que y. Bien, lo podríamos hacer, en fin, decir, bueno, o me sé el lema exactamente que lo demuestra, o le pido ayuda, le puedo pedir ayuda como hemos hecho tantas veces, por ejemplo, pedirle ayuda al sistema y en lugar del exactamente, esto de aquí lo dejo comentado, lo que le digo es, búscalo en las librerías. Bueno, se pone a buscar y me dice, bueno, lo que tenía puesto. Se puede hacer exactamente con este lema. Bueno, pues, quito los de buscar en la librería, lo voy a dejar aquí comentado. En las pruebas finales, en vez de aún quitarlos, no dejar cosas, le digo que por lo que me ha dicho exactamente y lo dejo estar comentado. Ya tenemos de mostrar el primer caso. Mirad, ¿qué es lo que dice el lema que nos ha sugerido? El lema lo que nos dice es que si a es menor que b, entonces a es menor o igual que b. Mirad que los nombres son memotécnicos. El e es menor o igual. El of es menor o igual en la conclusión. El a es menor o igual que b. El of es, bueno, ahora la hipótesis, el t significa estrictamente menor. Es decir, leyéndolo, más o menos, y esa es las reglas demotécnicas que se usan, lean para poner los nombres de los lemas, ¿cómo se obtiene el menor o igual a partir de? ¿Cómo se obtiene el menor o igual a partir de el menor? Bueno, pues vamos al segundo caso, a la segunda implicación. Bien, análoga. Tenemos una implicación, por tanto, a la parte de la izquierda, todo esto de aquí, le voy a llamar h. Después, ¿qué viene? La parte derecha es también una implicación. Le tengo que decir quién va a ser las variables, le digo x, y. Y esta implicación, x es menor o igual que y, es lo que le voy a llamar igual que antes h de x y. Bueno, esto es lo que tenemos que demostrar. Que si x es menor o igual que y, h de x, f de x y es menor, f de x es menor o igual que f de y. Bien, pero ahora no es que f es creciente, lo que tenemos es la caracterización h. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Primero, como x es menor o igual que y, lo vamos a hacer por caso. Si x es menor o igual que y, entonces podemos deducir que o es igual o es menor. Me voy a poner una etiqueta. x es igual que y o x es menor que y. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues otra vez podíamos buscarlo en la librería, pero en fin, pues no da tantas fuerzas. Lo que se usa es este lema. El lema que igual o menor estricto a partir de menor o igual. que dice que si a es menor o igual que b, entonces a es igual a b o a es menor que b, aplicándoselo al h de x. Bueno, pues ya tengo, ya tengo aquí el h1. Ahora lo que voy a hacer es la demostración por caso según h1, en el caso en que sea igual y en el caso que sea menor. Bien, el primer caso, si x es menor que y, bueno, pues entonces reescribiendo, quedaría f de y menor o igual que f de y y eso es cierto. En el segundo caso, bien, a ver, tengo que llegar a f de x menor o igual que f de y. Si, esta es la conclusión, si aplico la hipótesis h, lo que me quedará por demostrar es x menor que y. Bueno, vamos a aplicar h y va a cambiar la conclusión en x menor que y. Pero x menor que y es exactamente la hipótesis h3. Bien, y con eso ya tenemos nuestra primera demostración. Bueno, ¿se puede simplificar? Bueno, mirad, el poner que es creciente no es necesario, desplegar que es creciente no es necesario. ¿Por qué? Porque eso lo hace implícitamente. Luego, la primera línea la podemos quitar y a la demostración por lo demás es igual, lo único que he hecho es quitar la primera línea y podemos simplificar algo más. Pues sí, porque observad, vamos a ver los cambios que he hecho de la segunda a la tercera. Mirad, vamos viendo, todo igual y aquí, en lugar de decir qué regla uso, aquí le estoy diciendo exactamente qué regla, digo, por aritmética lineal. ¿Veis? He cambiado y lo he dicho por aritmética lineal. Esa es una práctica automática que intenta demostrarlo sin decir qué regla estás usando. Todo en paquetas. Y en el segundo caso también he hecho una ligera simplificación y ahora vamos a hacer también un comentario. Mirad, aquí la simplificación que he hecho es que en lugar de aplicar h y después exactamente h3 puede ser exactamente h aplicado h3. Mirad, h es para todo x y si x es menor que y f de x es menor o igual que f y y h3 lo que me dice es que x es menor que y. Entonces, aplicándolo ya tendría f de x menor o igual que f de y. Ahora, vamos a ver un comentario sobre el uso de la llave para poner la variable implícita. Mirad, bueno, como siempre, mirad siempre en, esto conviene echarle un vistazo siempre que está en verde que quiere decir que la demostración está bien. ¿Qué pasaría si en el enunciado cambio y dejo que la x y la y en lugar de ser implícita está entre llaves la hago explícita, quito la llave este y este veis que el verde se ha pasado a rojo dice que hay un problema bien, la forma de ver dónde está el problema si le dais en fin control c admiración l pues dice hay un error me está diciendo hay un error en h h3 bueno porque vamos al sitio aquí es donde está el error veis que el h además aquí hay una cosa que no sé si lo veréis en el margen una señal roja y el h está subrayado ahí es donde está el error y qué es lo que me está diciendo hombre qué es lo que tenía que demostrar vamos a ponerlo c control g tendría que demostrar f de x menor o igual que f de x y yo he dicho aplicando h a h3 pero observad ahora h está como vamos las variables de la hipótesis h están con paréntesis no con llave quiere decir que son explícitas eso que quiere decir que cuando haga uso de h tengo que decir qué valores le estoy dando a la x y a la y bueno en este caso son precisamente x entonces le pongo x y y h3 veis que ya ha vuelto a funcionar la prueba esto es el uso fundamental el sentido fundamental de poner las variables implícitas es decir si quiero no tenerle que decir las variables y que no me dé problema ahí está problema entonces la cuestión expone las variables implícitas y y por esa razón en la definición decreciente hemos dejado también para no tener está forzado a decir siempre qué variable estamos usando en la definición decreciente y en la decreciente que vimos también en el vídeo anterior hemos usado las variables implícitas en fin y eso es todo por ahora un saludo un saludo un saludo Gracias.